Hoy día, a cada uno ha tenido su momento, a cada uno ha tenido su momento de exaltación. Los que se enojaron y no sabemos por qué, son Tonka y Farca. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué? Fue un tema económico, fue un tema personal. Estuvimos indagando en este enigma, en este quiebre. Veamos el siguiente informe. Dicen que fue el IVA. El IVA. Vamos a ver este informe y a la vuelta, Paula Escobar y Conti Gannem acá en el programa. Tonka Tomisit rompe el silencio y se refiere a quiebre de su amistad con Leonardo Farca. Nos quisimos alejar, que nos pareció lo correcto. Pero bueno, las cosas pasan. Y estamos distanciados. Estamos distanciados. Tonka Tomisit no habría sido invitada a cumpleaños de Farca. Me dije que no estaba invitada en esta oportunidad. Y la verdad que hace meses que no se ve él. Tonka Tomisit destapa el encuentro con Farca. ¿Qué pasó con esta hermosa amistad? ¿Cuáles son los reales motivos del distanciamiento? ¿Cuál es la actual postura de ambas partes? Se lo contaremos en la nota de Contigo en la mañana. Por un lado se supone que te den plata Paribet a Leonardo. Leonardo Farca fue el último que se refirió al quiebre con Tonka Tomisit y Paribet a través de Twitter. Daba a conocer que nunca ni su señora ni él han peleado con Tonka o Marco Antonio. Su distanciamiento fue por razones externas y privadas. Y sin ninguna relación con todo lo que se ha especulado. Vámonos al pasado para recordar cómo fueron los primeros días luego del quiebre. Fue la misma animadora quien reconocía que ya no eran amigos. Es así y estamos distanciados. Lo que haya dicho Tonka es, no sé lo que dijo, pero lo que haya dicho es que crea al 100%. En el 2016 ya se produce este quiebre y ahí yo quiero detenerme porque si vamos al quiebre de Tonka con Paribet, ella públicamente dice en el Sucupé en esa época que este quiebre había sido por un tema personal de ella con Farcas y sin embargo no es así. El espectacular cumpleaños de Leonardo Farcas en Miami en 2016 fue la primera muestra que la cercana amistad ya no seguía. Y claro, Tonka no fue invitada. ¿Qué pasó entre estos amigos? ¿Habrá terceros involucrados en el quiebre de esta amistad? ¿El dinero estuvo implicado? ¿Cuál fue la raíz del conflicto? Pero Farcas, lo que yo sé, lo que tengo entendido es que se molestó porque más de una oportunidad Paribet intentó sacar la información respecto a su negocio, trató de involucrarse de su negocio, trató de asesorarlo en cosas que era el mejor exponente. O sea, ¿cómo Farca va a aceptar que un tipo desconocido le ofrezca una asesoría en minas cuando él es el rey de las minas en Chile y en el extranjero, en Canadá? Entonces, eso fue lo que gatilló este quiebre. Eran amigos y muy amigos. Fíjese bien, así es como compartían. Como uña y mugre es poco, recorrían los lugares más hermosos del mundo. La alegría, la simpatía afloraba por sus ojos cuando compartían. De ahí coincidieron algunas reuniones que se hicieron ahí. De ahí que Farcas con Tonka empiezan a viajar por el mundo, en yates, con Paribet hace una buena narración. La herida, al parecer, sería más profunda de lo que todos pensaban. La animadora de Canal 13 y el filántropo habrían tenido diferencias bastante importantes. Llamó la atención que no los invitara a su cumpleaños en Miami. Fue hasta gente que apenas conocía y no fue la ex conductora de Bienvenidos y con quien en aquel entonces era su pareja. Ya, si quieres que te respondan, no, no está invitada a la Tonka, ya, déjame tranquilo. Sí, ahora para que sepan, todos los que van son gente muy cercana a mí, son puros amigos, conocidos míos, no hay ninguno. Los únicos que invité que no son, no conozco, que no son amigos, fueron cinco o seis personas de televisión de acá, pero el resto son puros amigos míos. ¿No te duele haberte peleado con una amiga tan cercana? Fuiste padrino, su matrimonio. Nunca nos peleábamos, nunca nos peleábamos. Me dije que no está invitada en esta oportunidad. Me dije que no está invitada en esta oportunidad. Y por otro lado, Tonka Tomisich siempre ha sido bastante hermética con su vida privada y sobre todo respeta el silencio de sus amigos. Pero esta vez, y probablemente cansada del acoso mediático, habló de su distanciamiento con Farcas, como nunca la animadora abría la puerta de su intimidad para aclarar lo que ocurría con quien fue uno de sus mejores amigos. Es así, estamos distanciados, tenemos como en la vida, uno tiene encuentros, tiene desencuentros, la tierra es redonda, así que a lo mejor más adelante, quién sabe. El cariño está y la verdad que hace meses que no sé de él y es una cosa que pasó nomás, pues las cosas pasan. Cuando se supo que la ex Miss Chile y el millonario estaban peleados, comenzaron a surgir una serie de posibles causas. ¿Será que Tonka se sintió porque uno de los shows en el cumpleaños de Farcas de Yerko Puchento? ¿Tú crees que Tonka no va porque va a Yerko Puchento? La Tonka suspendió su matrimonio después de ver que los astros no estaban alineados, sobre todo el astro separación de bienes. No, estuvimos, hemos viajado por el mundo, no sé, 30 veces juntas, amistad, más de 8 años. Pero bueno, las cosas pasan. ¿Será porque Yerko Puchento que tú lo haces en tu fiesta y a ella nunca le ha gustado el humor que hace? Ella estaba en fiesta que yo invitaba a Yerko Puchento también, no, nada que ver. No, bueno, cosas que pasan. A la familia no se le puede elegir, a los amigos se le... Estamos viendo esta nota, ¿por qué el quiebre de Tonka con Paribé? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Sigamos viendo la nota y volvemos con Conti y con Pablo. La herida al parecer sería más profunda de lo que todos pensaban. La animadora de Canal 13 y el filántropo habrían tenido diferencias bastante importantes. Llamó la atención que no los invitara a su cumpleaños en Miami. Fue hasta gente que apenas conocía y no fue la ex conductora de Bienvenidos y con quien en aquel entonces era su pareja. Ya, si quieres que te respondan, no, no está invitada a la Tonka, ya, déjame tranquilo. Sí, ahora para que sepan, todos los que van son gente muy cercana a mí, son puros amigos, conocidos, no hay ni uno. Los únicos que invité que no son, no conozco, que no son amigos, fueron cinco o seis personas de televisión de acá, pero el resto son puros amigos míos. ¿No te duele haberte peleado con una amiga tan cercana? Fuiste padrino, su matrimonio. Nunca nos peleábamos, nunca nos peleábamos. Me dije que no está invitada en esta oportunidad. Me dije que no está invitada en esta oportunidad. Y por otro lado, Tonka Tomisich siempre ha sido bastante hermética con su vida privada y sobre todo, respeta el silencio de sus amigos. Pero esta vez, y probablemente cansada del acoso mediático, habló de su distanciamiento con Farcas. Como nunca, la animadora abría la puerta de su intimidad para aclarar lo que ocurría con quien fue uno de sus mejores amigos. Es así, y estamos distanciados, como en la vida, uno tiene encuentros, tiene desencuentros, la tierra es redonda, así que a lo mejor más adelante, quién sabe. El cariño está, y la verdad que hace meses que no sé de él, y es una cosa que pasó nomás, pues las cosas pasan. Cuando se supo que la ex Miss Chile y el millonario estaban peleados, comenzaron a surgir una serie de posibles causas. ¿Será que Tonka se sintió porque uno de los shows en el cumpleaños de Farcas de Yerko Puchento? ¿Tú crees que Tonka no va porque va a Yerko Puchento? La Tonka suspendió su matrimonio después de ver que los astros no estaban alineados, sobre todo el astro separación de bienes. Estuvimos, hemos viajado por el mundo, no sé, 30 veces juntas, amistad, más de 8 años. Pero bueno, las cosas pasan. ¿Será porque Yerko Puchento, que tú lo haces en tu fiesta y a ella nunca le ha gustado el humor que hace? Ella estaba en fiesta que yo invitaba a Yerko Puchento también, no, nada que ver. No, bueno, cosas que pasan. A la familia no se le puede elegir, a los amigos se le eligen. Pero no, esa teoría podría ser una de las opciones, pero el distanciamiento tenía razones aún más fuertes. Los negocios serían la piedra de tope que ha marcado la relación y el cariño y admiración que ambas partes sostenían. Mira, por un lado se supone que te den plata, que te den plata Parivet a Leonardo. ¿Cómo me parece ese tipo de disimulación? No sé, ¿cuál es la verdad, Tonka? ¿Por qué vamos? Tonka, Tonka, ¿te invitó así tu amigo o no? Aquí se habló de una mina, una mala negociación de Farcas con Parivet sobre una mina, una mina de oro. Me pregunto yo, y me gustaría preguntar a la gente que está en el canal, ¿cómo un empresario que lleva muchos años en las minas, como Leonardo Fanca, le va a pedir una asesoría a un don nadie en esa época, que era Parivet? A mí me llama la atención, y por eso yo sé que ese no es el motivo. Después le hablaron de una venta errada de una obra de arte, tampoco, también es falso, porque lo que pasa acá es que no hay ninguna ni otra cosa. Aquí lo que hay es que lo que sucedió en esta quiebra de la relación fue que, si bien Tonka dice que esta relación terminó porque ella y Farcas tuvieron un problema, el asunto yo creo que no es así, yo creo que acá la relación de ambas de este matrimonio termina con Farcas y con la esposa de Farcas, termina por un motivo puntual, que es que Farcas no necesita que nadie lo asesore, que se involucre, y que haga comentarios, preguntarle sobre sus bienes económicos, ni tampoco tratar de involucrarse en su negocio. También se dice que sería un problema de dinero, algún temita ahí entre el generoso hombre y el marido de Tonka, se habló de una importante deuda de parte de Parivet, y todos comenzaron a especular qué había pasado, y si la billetera sería el problema. La verdad que las razones no vienen al caso, no las voy a compartir, quedan en el ámbito privado, pero para que se terminen las especulaciones, algo que pasó conmigo es una cosa entre los dos. ¿Solo entre ustedes dos no tienen que ver nadie? Nadie, no tiene que ver ni mi marido, muchos han especulado también que tiene que ver algo con dinero, no es así. Con dinero, no es así. En algún minuto se habló de problemas económicos, líos entre tú y el marido de Tonka. No, yo soy un hombre muy generoso, así que no tiene nada que ver con eso. Cuando el oro quería era la amistad de Tonka y él, y esto fue lo que terminó todo. Ahora, hay un tema súper puntual, cuando Farcas hoy, ayer, perdón, dice en un comunicado públicamente, acá hay factores externos y privados, y quiero aclarar, dice que yo no estoy involucrado en ninguna de las cosas que se ha especulado. Y en este último punto me quiero detener, cuando dice no estoy involucrado en ninguna de las cosas que se ha especulado, y a mí me se viene a la cabeza que también se está marcando el caso Joyas. Una amistad de tantos años y tan potente es difícil que se acabe de un minuto para otro. Pero Tonka fue cauta a la hora de responder, al igual que su ex amigo, y si bien dieron luces de lo que sucedió, el hermetismo fue protagonista en este polémico quiebre. Los compañeros del matinal Bienvenidos opinaban de esa situación en aquel entonces. Sí, yo ni siquiera se lo he preguntado a Tonka cuál ha sido el problema. Yo creo que son temas personales, y no todo lo que tú quieras o lo que salga lo vas a tener que mentirar, porque es una relación entre ellos dos, familiar, amistad, o como quieras llamarla, y están en todos sus derechos de no querer contar, porque es un tema más bien privado yo creo. Mira, yo la he visto súper tranquila, lo poco que hablé con ella del tema me dijo que ella estaba tranquila, en paz, y bien, no encuentro que le afecte mucho. Y lo que yo entiendo es que es una desaveniencia que él tuvo con ella, por razones que solamente conocen a amor. Es que yo lo he dicho también, él se molestó por algo, al parecer, yo no tengo idea qué, yo no sé si una supuesta llamada por teléfono tengo idea, porque ella no nos ha querido aclarar, y la verdad es que nosotros no hemos querido indagar, más allá de lo que nos cuenta Tonka, que no es muy distinto a lo que les dice a ustedes. El Crespo Multimillonario, luego del quiebre, realizó varias actividades solidarias y sociales en Valparaíso, cada uno de sus pasos fueron reporteados por el matinal que conducía la animadora, sin embargo Tonka, al ver los despachos y las notas, se inhabilitó de hablar, en la interna de su canal se habría comentado que era por este distanciamiento con Leonardo Farcas. Todo muy bien, todo perfecto y gente, imagínate, para ellos, para tener una cena digna para el fin del año, para ellos es fabuloso. Me parece que está bien, que está bien porque es un tema personal, y si no quieres ponerlo en pantalla, están todos sus derechos, me parece muy bien. ¿Será Marco Antonio López Spay el culpable del distanciamiento con el multimillonario? Yo, conociendo el antecedente de Paribet, no me sorprendería que él aprovechara la instancia de una verdadera amistad de Tonka con Farcas. Yo lo he dicho en muchos tonos ya, Tonka es una víctima de Paribet. Tonka tiene el respaldo de Canal 13, porque en el canal saben que Tonka cayó en los brazos de un tipo que es un engañador profesional. Y por esta razón yo creo que ella en su momento lo hizo con intención, con amistad con Farcas. Farcas los recibió a ambos, porque era un matrimonio que finalmente se consagró y que él mismo organizó en Jerusalén, con todas estas ostentaciones de la filarmónica pagada por él y todo. Pero después terminamos en un tipo engotuzador de personas. Para todos ellos no eran amigos, eran clientes. Yo creo que para Paribet Farcas era un cliente. Un distanciamiento que confirmaron los protagonistas, pero que las razones la guardan bajo siete llaves. Los motivos prefieren dejarlo en el ámbito de lo privado, pero hay solo una certeza. Hace años que Tonka y Farcas no tienen contacto. Una cosa que ha sucedido entre los dos y para mí queda ahí. Y te insisto, desde ese entonces nos tomamos distancia nosotros en particular. Nos quisimos alejar, que nos pareció lo correcto. Y son cosas que pasan. ¿Te gustaría que se arreglaran? Pucha, yo creo que todo se puede dar. Las cosas con tiempo, con calma y con distancia. Puede ser que se solucionen, pero yo creo que no hay que apresurar. La vida es así. Por eso cuando yo digo que uno tiene encuentro y tiene desencuentro, es así. El cariño está, pero la verdad es que nosotros tomamos esa decisión y nos alejamos. Eran los mejores amigos del mundo. Tanto así que Leonardo Farcas pagó los gastos de su matrimonio en Jerusalén. Es tanto así que en 2014 cuando se casa Tonka Tomisich, curiosamente, de manera reservada, él le regala la ceremonia en Jerusalén, en el Hotel Rey David, que es el hotel más caro de Jerusalén, toca la orquesta fila de Mónica, si usted jura, en Jerusalén, y él termina financiando todo ese matrimonio en Jerusalén. Y ahí es donde se filtra una foto, curiosamente, se filtra una foto de Tonka Tomisich con su vestido novia, que era un vestido rubén en campo. Se ha ido a una amistad que supuestamente iba a fluir por mucho tiempo, pero curiosamente duró poco. Pasan los años y claramente ambos no se olvidan, pero tampoco vuelven a ser amigos. Una amistad con ribetes de teleserie que tuvo uno de los peores finales, que hasta hoy no logran reconciliar. Pero el Rey del Oro fue condenado y Domingo Jalil estaba detenido en prisión preventiva. Yo no leí los diarios ni le pregunté cuánto lo conocí en un café, no tenía un café. No, las circunstancias de por qué lo conocí tienen nada que ver con lo que sé. Lo que sale es una reunión con Paribet, en la cual estaban investigando Paribet, y yo por juntarme con Paribet en el Hotel Theraton, me tomaron una foto. Diversas aristas del caso Relojes, la participación de Marco Antonio López, que no deja de captar la atención, y es que los negocios de Paribet no estarían solo relacionados a los artículos de lujo. Como le vamos a exponer a continuación, Paribet estaría vinculado también a diversos negocios secretos relacionados con el mundo de la minería y la entretención y vínculos con el oro. Este joven, Vilches, si no me equivoco se llama, le pidió asesoría a Marco Antonio en las actividades que Marco Antonio realiza. Fernando Cazorla habla con Marco Antonio diciéndole que lo va a llamar una persona que se llama Harold Vilches, que él tiene todos los contactos y logística para ver el tema, que él verá todo. Marco Antonio dice que él se queda con la comisión. Y eso es lo que se ha... Y esa es la relación que tienen. Hoy día se está tratando de cuestionar las actividades comerciales lícitas de mi representado. Esa intención le ha causado un daño tremendo a la imagen de él y su familia. Y para eso se habría vinculado con sujetos de interés investigativo. Uno de ellos sería Harold Vilches, más conocido como el rey del oro. Yo no sabía en qué andaban estas personas. Es que yo tampoco sé si lo que dicen es real, tampoco. Es decir, eso de nuevo cae en la justicia. Él me preguntó qué producto le podía ofrecer, no, qué tono que quería invertir en monedas de plato. Y le ofrecí monedas de plato. Creo que ellos eran sus amigos, ¿no? Los entornos en que uno se mueva o con las personas en que uno tome un café no tienen directa relación con una afinidad o no afinidad determinada. En los próximos minutos le vamos a contar sobre la verdadera relación de Marco Antonio López y uno de los mayores contrabandistas de oro, además de los detalles desconocidos sobre los otros negocios de Paribet. Involucrado en un caso polémico, apuntado como receptador de objetos de origen ilícito, los últimos meses para Paribet han sido de todo menos tranquilos. Respecto al señor López, son los delitos de receptación aduanera, receptación, asociación ilícita, lavado de activos y también los delitos de comercio ilegal y comercio clandestino, puesto que, a su respecto, y respecto a otras cinco personas más, el Servicio Impuesto Interno presentó una denuncia por dichas conductas. Tal como se dijo hace un par de minutos atrás, efectivamente está con una orden de aprehensión por el delito de receptación y en ese momento está siendo buscado. Sobre su participación en el caso Relojes ya se ha hablado suficiente en el pasado, pero existe otra arista en esta historia, una desconocida, que habla sobre los otros negocios de Marco Antonio López. No tengo miedo porque tengo la certeza de que todo lo que tenga que suceder será consecuente a lo que sea justo. Con tantas cosas, que tenía una secta, se levanta tarde, flojo. Yo me levanto así. Así lo dejaba en claro hace algún tiempo, la verdad sobre cuál sería su trabajo real, el que estaría relacionado al mundo de la minería, una cara de esta historia que tampoco estaría exenta de polémicas. Escuchas telefónicas dan cuenta de cómo Parivet hablaba con otros imputados por el caso Relojes sobre estos negocios mineros. Por ejemplo, el 2 de julio de 2019, Marco Antonio López llama al empresario hoy en prisión preventiva, Domingo Jalil, y mantienen la siguiente conversación. Marco Antonio llama a Domingo Jalil y entre otras cosas le comenta que está trabajando con su mina, que la tiene lista pero está bien y que además está moviendo sus cosas y que quiere comprar relojes pero que no tiene plata y sabe que él tampoco, a lo que Domingo le dice que de aquí al lunes lo puede financiar. Tras eso quedan de juntarse el lunes siguiente en el negocio de Domingo Jalil, encuentro que fue captado por las policías. Según Parivet, las cosas iban bien, pero tal y como le vamos a mostrar más adelante, los negocios mineros de Marco Antonio López no han producido ningún gramo, ya sea de oro, plata, ni cobre. El 5 de septiembre de 2019, Parivet habla con un hombre llamado Matías, al que le comenta sobre los avances de un negocio relacionado a una minera en tierra amarilla, trato que pretendía explotar un yacimiento de 22.000 hectáreas y que finalmente no prosperó. Marco Antonio habla con Matías acerca del negocio con las personas del norte, la familia Harsel, que ellos saben en qué parte están las cosas, llaman a un geólogo, saben todo, hablan que no hay nada que negociar si la mina es buena o mala, ya tienen todo acordado con Bio Bio, ya está hecho y firmado, el que se quiere incorporar, que pague y nada más. La vinculación de Parivet con el mundo de la minería le traería más de un problema, entre ellos conflictos personales, por ejemplo, el distanciamiento con un amigo cercano, el empresario Leonardo Farcas. Por años tuvieron una amistosa relación, compartieron importantes momentos, como el matrimonio de Tonka y Parivet. La amistad entre Farcas y Parivet, hubo muchos comentarios y ha habido muchas versiones, pero nunca fíjate que ni Farcas ni tampoco el entorno ni Parivet ni siquiera Tonka se han referido a ello. En primera instancia era un préstamo de un dinero que no fue devuelto, después se habló de que un proyecto de entrar a trabajar, bueno, de entrar a adquirir unas minas y que esas minas desarrollaran un proyecto minero del que al parecer el señor Farcas se habría bajado de esa idea y habiendo dejado solo al señor Parivet, pues bueno, pues habría además dado como origen todo a la situación en la que nos encontramos ahora. Pero con el paso del tiempo aquel nexo de amistad se convertiría tan solo en distancia. Los motivos serían los negocios mineros de Marco Antonio López. Si quieres que te responda no, no está invitada la Tonka ya, déjame tranquilo. Oiga, ¿por qué no va Tonka invitada? ¿Por qué? Dijo eso. ¿Va o no va invitada? No, no puede estar invitada esta vez. Leonardo Farcas lo anunciaba de esa manera. Tonka no estaba invitada a su fiesta de cumpleaños número 50, una gran fiesta en Miami de la cual el matrimonio Tomisich y López no formarían parte. Ahora para que sepan, todos los que van son gente muy cercana a mí, son puros amigos, conocidos, no hay ninguno. Los únicos que invité que no son, no conozco que no son amigos fueron cinco, seis personas de televisión de acá, pero el resto son puros amigos míos. ¿No te duele haberte peleado con una amiga tan cercana, fuiste padrino a su matrimonio? Nunca nos peleábamos, nunca nos peleábamos. Dije que no estaba invitada en esta oportunidad. Hemos viajado por el mundo no sé, 30 veces, juntas, amistad, más de ocho años. Pero bueno, las cosas pasan. Es así y estamos distanciados, tenemos, como en la vida, uno tiene, puede, tiene encuentros, tiene desencuentros, la tierra es redonda, así que a lo mejor más adelante quién sabe. El cariño está y la verdad que hace meses que no sé de él.